El último 10. Es el Maradona, es el Maradona del rock. ¿Cómo tú? Aguante, Lía, lo más grande. Hoy, mirá, mirá. ¡O más grande tu mundo! Jueves 10 de noviembre, Podopedia llegó al Movistar Arena, donde hoy se va a estar presentando la leyenda de fucking boss, Lian Gallagher. Vine a tono con la del City y el Piluso para preguntar a la gente, a este público tan especial, ¿cómo viene esa manija? Vamos. ¿La primera vez que viste a Asis? 97 en el Luna Park. Los vi casi todas las veces que vinieron. ¿Qué le aportaba cada uno de los Gallagher a Oasis? Noel le aportaba las melodías, las armonías y las letras. Creo que Lian es la actitud y me parece que se complementan perfecto entre los dos. ¿Le sirve más este formato que vengan ellos por separado, los Gallagher, cada 2, 3 años, o que venga Oasis cada 7, 8 años? Esto es lo más parecido a Oasis que vamos a ver. Lian. Lian. Hace un tiempo en una entrevista dijo, sobre la vuelta de Oasis, dijo, vos te irías de vacaciones con tu ex, yo no. ¿Irías de vacaciones con tu ex? No. Entonces, ¿por qué todos queremos que vuelva a Oasis? Tienen que volver, escuchá, tienen que juntar. Noel y Liam se van a juntar. ¿En algún momento decís que se pueden llegar a juntar? El año que viene están en River. Uy, qué pregunta. Eh, no. Entonces, ¿por qué queremos que vuelva a Oasis? Claro, o sea, no, no, hay que superar. Hay que superar, hacer terapia y soltar. Si por separado están bien. Acá les pagamos la terapia, chicos. No, ni a pagar. Entonces, ¿por qué todos queremos que vuelva a Oasis, boludo? Qué buena pregunta, hermano. Bueno, yo sí. ¿Que vuelva a Oasis? Sí. ¿Puedes volver? Sí. Te la hago fácil. ¿Team Liam o Team Noel? Team Liam. Team Liam. Team Liam, toda la vida. Team Liam, obvio. Toda la vida. Liam. 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 Liam, Liam a full. Liam, 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 Liam. Soy el asado del viejo contra los ravioles de la vieja. No, pero me tiene que decir uno, boludo. Eh, Liam. Hoy por hoy me quedo con Liam a la vez. Dame otro voto para Liam. Alguien que sea de Team Noel. Team Noel. Team Noel. Escasean hoy acá. ¿Avanto o Asis? Asis World. Oh, weis, sis. 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 ¿Cómo te imaginás que es una cena de fin de año, navidaño nuevo de los Galagher? Separados. Primero y punto. Uno cada punta a la mesa. No, claramente. Y si puede en otra sala. Uno en el comedor. Y otro si puede en el patio. O sea. ¿Se hablarán algo, boludo? ¿Se irán algo? Lo dudo. Será. Muy frío. Muy frío. Aparte, los dos son muy fríos. Pero bueno, viste que el que tiene más interacciones es Liam. O sea. Ahí creo que es el que se puede acercar un poquito más y decir, bueno. Es que, a ver, vos te levantás a la mañana y siempre tenés un tuit de Liam. Tipo, good morning, Rastas. Mirá, hoy vas a vivir lo que era un recetal de base de los 90. ¿Cómo entraría Liam acá a la arena? La mejor. La mejor, papá. Bueno, cerramos acá. ¿Vamos a ver yo? Vamos. Vamos. El último 10. Es el Maradona, es el Maradona del rock. Como todo. Como todo. Como todo. Aguante, Lidia. Lo más grande que hay, loco. Hoy, mirá, 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 mirá. El más grande de tu mundo. Evo, vení a laburar, loco. Vení a laburar. ¿Para qué me iba a laburar ahora, boludo? A ver, me tocó laburar a mí ahora. Quiero gente que esté hecha mierda. Gente que no haya dado todo. Noel, dejate de romper la pelota. Júntense a tocar. Me la pasé llorando en la mitad del show. ¡Aguante, Pogopedia! Esto fue Liam Gallagher de Movistar Arena. Quizás la última fecha en la historia del rock mundial. La última vez que Can Rock pisó. En los 90 pisó a Argentina. No queda más que decir. No vamos. Y lo viste esa vez en dónde. ¡Pah! ¡Pera, loco, canapedia!